Se trata de una máquina donde toda la comunidad universitaria podrá venir a depositar envases, concretamente botellas de plástico y latas, a través de la cual en un app podrán ir registrando aquellos elementos que van depositando. Consigue sobrevivir a temperaturas frías desplegando, desarrollando una respuesta adaptativa que consiste en la secreción de una serie de sustancias bioquímicas de bajo peso molecular. ¿Qué tal? Muy buenos días desde Orihuela y bienvenidos naturalmente a este programa especial con motivo del 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández. Hundidos por un gran desamparo de recuerdos y lunas de noviembres y martos, aventados se vieron como polvo liviano, aventados se vieron pero siempre abrazados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!